muchísimos saludos estoy por acá súper contenta para compartir buenas noticias para ponerlos al tanto ha sido un día de muchísimas emociones un día donde la ilusión en realidad fue lo que predominó la ilusión de el primer paso grande importante fuerte en este proceso que me ha tocado vivir veo que por ahí se están uniendo los sanos mercados aida álvarez saludos a todos los que se están uniendo bueno pues hoy por fin toqué la famosa campana para los que no lo saben ese es como el símbolo que se utiliza cuando uno termina las quimioterapias y las quimioterapias en esto del cáncer déjenme decirles qué es una de las cosas más duras y afortunadamente pues ya ya concluimos eso y toqué la campana con mucha con mucha con mucha fuerza les voy a poner ese vídeo más adelante y fue un momento muy emocionante me acompañaron amigas era como una especie de fiesta fiesta de subir ese peldaño tan importante en esta carrera en contra de la enfermedad y desde que yo empecé visualizaba ese momento me visualizaba tocando la campana contenta emocionada cada vez más cerca de recuperar totalmente mi salud vamos a saludar por acá vemos a edwin piti saludos piti perdón colega de washington saludos edwin maribel gaitán julia morales maurbina antonia martínez wilma peña laura ribera torres oscar nava angelina toribio mabe mabe aida velásquez isabel garcía que nos saluda desde boston guanda díaz laura laureano kenny aguilar campos maría urbina y bueno por ahí seguimos jennifer meléndez no nos están viendo de diferentes lugares como siempre pongan por ahí de dónde para para saber bueno como ustedes ven miren yo estoy rodeada de flores porque porque esto me lo llevo una de las amigas que me acompañó hoy a ese momento maravilloso de terminar con el proceso me fui a hacer unos análisis de sangre como siempre para ver cómo cómo va el cuerpo resistiendo pues algo tan fuerte no como las quimioterapias después me estuvieron hidratando por dos horas y bueno ahora lo que toca es descansar un poco para recuperar ya hice la cita con el radiólogo oncólogo para que determinemos cuando se puede empezar ya con las radioterapias que es el próximo paso pero bueno los que saben dicen que en realidad nadie ha comparado con las con las quimio las quimio en realidad es algo muy muy fuerte y gracias a dios pues lo logramos aquí estamos como siempre les digo más flaquita o bastante flaquita calvita y con con cicatrices de todo lo que ha estado pasando pero súper llena de positivismo hay un millón de gracias que estoy viendo ahí que están mandando muchas estrellitas muchísimas gracias muy apreciadas llena llena de entusiasmo fascinada con la idea de que el proceso se va moviendo ahora este tiempo lo voy a usar para para recuperar porque claro un poco que el cuerpo queda afectado todavía por supuesto sigue el cansancio etcétera pero todo poco a poco va a ir cayendo en tiempo y cada día me voy a ir sintiendo mejor y más recuperada ya quiero también comenzar ahora que tengo más ánimo a hacer ejercicio ya hice todas las citas con mi maestra de yoga y meditación que esa otra parte importante y bueno estoy súper contenta jennifer meléndez me dice que alegría muchas gracias jennifer me dice ter emilet fuerza te mando un abrazo desde california wg voiceover dice saludos y bendiciones lures del río felicidades me dice marilu varias laura ribera torres que bueno el señor te cuide muchas gracias igual a usted ángela norad buenas noches bendiciones guerrera positiva amén 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 qué noticia tan buena sí buenísima noticia lilian pastrana ramos saludos un fuerte abrazo y por eso miren me pinté la benba de rojo porque es felicidad es pura felicidad lo que tengo hoy por acá pues ya pronto viene la eliminación del puerto ya me dijo la doctora que vio las instrucciones eso es una pequeña cirugía totalmente ambulatoria donde remueven lo que pusieron ahí el puerto que se utiliza para conectar para enchufar la quimio y que se utiliza también para sacar sangre etcétera les decía que estas flores me la regaló una amiga queridísima maría jaramillo que es uno de mis ángeles de ese grupo maravilloso de hecho ya estaba conmigo el día que carlita me rapó y hoy pues apareció acompañarme con esas flores tan hermosas y esto me lo mandó mi jefa dorada maría martínez guzmán un arreglo tan grande que tuve que esperar que viniera obviamente yo no tengo fuerza no yo no estaba cuando llegó estaba me lo habían dejado ahí frente a la puerta en un pequeño banquito que tengo y tuve que buscar quien me ayudara porque no podía literal cargar con eso porque no tienen ustedes lo que pesa idea lo que pesa es un arreglo enorme precioso y orquídeas rosas amarillas y bueno una belleza pero más que todo lo que significa no que significa cariño y apoyo y entonces me dieron esto miren qué lindo mi diploma de graduada de las quimio y entonces ellos le escriben una notita a la gente que ha estado ahí acompañándote en el proceso los profesionales que trabajan ahí que gente muy especial y te escriben una notita deseándote lo mejor y llegaron fue comiquísimo les repito les voy a poner el vídeo no se lo pierdan quería primero hablar con ustedes antes de poner el vídeo pero el vídeo está muy simpático porque casi que entran por asalto al lugar donde yo estaba haciéndome las quimio y al ritmo de carnaval la vida es un carnaval de Celia Cruz que me encanta llegaron con la campana y llegaron con diferentes cosas no que además de esto que ya les mostré unos cuadritos donde dice que ya terminaste con el tratamiento y bueno y mucho amor y allí estaban tres amigas mías y el grupo oncológico de allí y fue un momento bien lindo y bien bien gratificante te sientes eso como que te graduaste y lo lograste que mucha gente se ha estado uniendo que mucha gente está mandando estrellitas muchas gracias y vamos a ver vamos a ver a leer a alguien de los que no hemos leído sobre ahí de arriba me dice que bueno me alegro mucho gloria a dios que bueno me alegro mucho dice ya en el córdoba delgado desde nueva york nos saluda marilú varias mayra guevara está por ahí también miriam gonzález nos saluda de tdc delia vigo dice dios te bendiga hermosa guadalupe gallegos muchas bendiciones marisaida hernández ortiz saludos desde mayagüez puerto rico que lindo ahí nací yo en mayagüez puerto rico edgardo hernández y marina suárez marie san en uriz nuris hernández dice guau a dios las gracias me alegra muchísimo aleluya dios tiene el control roberto y maris ramos tere barragán mis lady rizosa a ver norma velasco me dice yo la toqué en abril ya me operaron y vuelvo a quimio el martes que viene pero estoy feliz porque dios me permite llegar a sanarme por completo así será decretado proclamado creelo en fe anifred las navidades en puerto rico me dice bueno eso no lo sé todavía pero bueno un día a la vez ana valentín a huila rosado eres un buen ejemplo a seguir lourdes de dios te sane amén marisaida hernández ortiz muchas gracias nos acaba de enviar 75 estrellitas ya que lin garcía hola desde new jersey bendiciones levia leiva andal de gabriel dice desde honduras admirándola y deseándole salud amén espero que esté bien después de que a centroamérica le pegó su huracán los huracanes están revueltos rosa topeteña mary pérez dice hola lourdes siempre en positivo todo el tiempo adriana flores súper feliz por usted katy acosta quintanal maría gonzález sánchez saludos desde ponce puerto rico esa es para los ponceños la capital verdadera de puerto rico ponce la segunda ciudad más importante la ciudad señorial preciosa dolores villanueva daimon random isabel almanza gracias isabel por las 200 estrellas maría mayra trueba bendiciones guerreras mike asegura un abrazo enviándote mucho cariño glendymes amén que todo siga bien y mejorando y bueno por ahí a ver alta gracia arias muchas gracias por sus 50 estrellas charo mateo me alegra mucho que ya esté muy recuperada maribel gaitán dice que bien que me alegro le envío un fuerte abrazo y sigo orando por usted dios me la bendiga así se ve muy bonita gracias marta sintrón desde puerto rico y usted siga llevando de su gracia bravo bueno maica gracias maica por las 100 estrellas y giselle támez por las 75 estrellas y bueno y por aquí está crisabel hernández que es la presidenta de fan club de esta servidora dice si vencimos a mister si eres la más linda y valiente te quiero muchísimo gracias crisabel igualmente maría caicedo saludos un fuerte abrazo desde filipinas que maravilla monserrate moreno betsy janet puerto cara zarate saludos señora lourdes bendito dios que tocó esa campana que uno espera con mucha esperanza saludos desde california si verdaderamente los que nos ha tocado vivir esto está esta gran enseñanza que así veo yo que es el cáncer sabemos los el significado que tiene cada logro no cuando te operas y te dicen que todo salió bien vienen los marcadores y te dicen que vinieron bien cuando te dicen que no te toca quimio bueno a mí me tocó pero me pegó en su momento pero uno le tiene que meter mano a lo que le tiene que meter mano y en eso estamos siempre en positivo así lo lo enfrenté y así gracias a dios pues hoy lo doy por concluido y le digo fíjense en el vídeo porque hay un momento donde le digo a al final no a todos le digo no los quiero volver a ver o sea me los quiero encontrar en el mall en una fiesta pero no los quiero volver a ver aquí porque eso obviamente significaría que he tenido que volver y yo sé que eso no va a pasar y bueno y cada hay gente que me decía hoy pero hay tú estás tan contenta pero terminaste el tratamiento total y yo no no todavía me quedan 20 radioterapia para los que se acaban de conectar estoy aquí compartiendo con ustedes para contarles que ya terminé con las quimio que hoy toqué la campana que estoy súper contenta que por eso tengo la vez va a colorar y estoy contenta estoy de celebración hay mis aretes también tienen rojo miren pantallas como decimos en puerto río zarcillo como dicen en venezuela y nada yo me levanté hoy como si fuera el primer día de clase y estuviera en segundo grado de primaria muy contenta muy ilusionada fui manejando claro porque este era un día era un día especial sigue siendo un día especial y estoy sí cansada porque ustedes saben que esto le quita una energía no pero no me podía ir a acostar hoy sin sin hablar con ustedes que además hacía rato que no hacía un en vivo y agradecerles agradecerles tanto 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 todo lo que todo lo que han estado orando por mí que yo lo sé y que continúan haciéndolo por todas esas palabras de aliento por todos esos consejos de las pink sisters de las que ya han pasado por esto por todas las preguntas que me han hecho y que yo hago un esfuerzo por responderles todo lo que esté en mis manos ya salimos de este no sé cuántos de los que están en este en vivo me sigan tiempo suficiente como para saber que después del diagnóstico de cáncer del seno me diagnosticaron aquí un basal carcinoma que cuando me dijeron cáncer yo me desmoroné pero después resultó que cuando ya entiendo bien es un tipo de cáncer bastante común y bastante fácil de tratar no es melanoma que es el que es muy complicado pero claro tú estás pasando por esto y te dicen cáncer y tú dices ay dios mío pero qué es esto otro más ya de eso salimos por ahí está la marquita de la cirugía y y bueno como les digo es caminar todos los días hacia hacia esa sanación total y pensar siempre que el positivismo y la fe en lo que nos lleva nos lleva hacia adelante y vamos a ver si alguien tiene una pregunta por acá en lo que veo son saludos muy lindos y diciéndome de dónde de dónde nos están viendo a ver valentina stuart lourdes una gran profesional bendiciones y con dios todos saludos desde miami saludos bella señora dice carmen reyes y de rosito vamos a ver si alguien por aquí tiene alguna pregunta mira dice por aquí lilian capellán precisamente hoy tengo tres años de mi operación amén qué bueno bendiciones saludos desde toronto me dice el fogón de neri que me veo muy bien muchas gracias dice isabel garcía eres un ejemplo siempre te vi con esa fortaleza y esas ganas de vivir mi hermana también es paciente de cáncer pues mucha salud para ella mi amor y para ti saludos buenas noches y bendiciones dios y salud dice alberto sintrón a ver a ver a ver a ver a ver a ver me está diciendo crisabel que a celebrar mi cumple si mi cumple es el jueves que viene esa es otra cosa todo en el tiempo de dios ha sido maravilloso porque yo pensaba que iba a pasar mi cumpleaños pues afectada por la quimio no y no gracias a dios ese no va a ser el caso entonces aunque sea un bizcochito un cake una torta como le llaman en su país pues una velita voy a soplar que no les quede la menor duda porque este cumpleaños tiene un significado súper especial es como el principio de todo y como no creo en las casualidades sino en las causalidades pues por algo se dieron las cosas de esta manera para que yo pudiera celebrar mi cumple para ya estar en octubre y que es un mes también de concientización de cáncer del seno es en realidad un conglomerado de cosas bonitas no que se que se juntan me dice elisabeth ribera morales me gustó mucho la entrevista de anoche a elisabeth me imagino que te refieres a la entrevista que tuvimos con con la chica de puerto rico y donde estuvimos una paciente también de cáncer donde estuvimos hablando de de mi caso en particular y del cáncer de mama y del cáncer en general y diferentes aspectos no de cómo cómo manejarlo cómo vivirlo y bueno yo hablé obviamente desde mi experiencia es bueno que te gustó corazón lilian capellán gracias lilian por tus 200 estrellas tere montañé desde san juan puerto rico isabel méndez desde añasco nos gozamos y le damos la gloria a dios amén isabel muchísimas gracias añasco es mi queridísimo pueblo lidia salas esteve gracias por las 75 estrellas felicidades es bien emocionante tocar campana yo parece por esa pasé por esa experiencia escribe desde ahí bonito puerto rico carmín y cheo miranda hay que si es una experiencia muy linda saludos de chicago illinois teresa machato vamos a ver si alguien tiene una pregunta vamos a ver vamos a ver vamos a ver lucy fernández gracias por las 50 estrellas el gas cruz por las 75 estrellas marilú varias 500 estrellas muchísimas gracias morenita bermudios 200 estrellas esto lo dice ahí entonces aprovecho para agradecerle no me dice saludos corazón abrazo y me alegro mucho guiana garcía saludos desde san juan puerto rico que lindo que lindo que lindo humacao que es chévere el este de la isla lisa libera promesas salud desde humacao puerto rico está activada mi isla hoy qué belleza me encanta maría negrón de caravaggio saludos desde cleveland ohio leida arroyo lópez me dice eres fuerte bendiciones si leida eso lo comprobé y lo he comprobado siempre yo me he considerado una persona fuerte pero estas experiencias te demuestran sin lugar a dudas que lo eres que como siempre les digo el sol va a salir mañana igual lourdes morales me dice muy elegante que siga mejorando te gusta mi lista rojito qué lindo diploma me emocioné hasta las lágrimas al verte tocar la campana dice grisabel no te rindas yo soy sobreviviente ánimos ahí ves garcía gonzález créeme que nunca ha pasado por mi mente rendirme desde que empezó yo dije que yo era iba a ser sobreviviente y que estos días llegaría en el día en que si tenía que hacer mi quimio tocaría la campana el día que si me tuviera que hacer radio tocaría la campana y el día que haríamos todo lo que haya que hacer para tener una vida más saludable y recuperarnos mira una amiga dana sánchez quiz hay gracias danas dice que está orando mucho por mí bendiciones y me está mandando 200 estrellas gracias amor saludos mariana y grón de caravaggio de este siga bendiciendo a ver a ver si por ahí vemos alguien haciendo pregunta aquí dice sonia iris figueroa las libras vienen y el pelito también pero lo verdaderamente importante ya está dentro de ti optimismo vida alegría amor y todas ellas te hacen renacer con dios por delante dios te bendiga mucho hay que mensaje tan bonito eso pienso yo también sonia iris rosy más corro dios es bueno sin lugar a dudas marta sin tron sé que vas a dar testimonio de lo bueno y amoroso que es nuestro padre dios amén eso lo doy todos los días 200 estrellas me manda carmen días me alegro muchísimo de que dios te está ayudando en este proceso de sanación marilu varias mi lady has que bella es nuestro ejemplo bueno pues yo de verdad que me reitero a los que acaban de de reunirse con nosotros en este live hice el live para dar la gran noticia de que ya hoy toqué la campana que les voy a poner el video cuando termine el live para que ustedes vean que divertido porque al final del día fue divertido a otra cosa que hice además de la campana que es algo nuevo que tienen allí en la universidad de miami es que te pintan la manito y tú pones tu huella digo todo eso si tú lo quieres hacer por supuesto en una pared que ellos tienen para eso y lo que me decía la jefa de enfermeras es que eso para ellos es como que los que pasamos por allí dejamos un recuerdo y que para ellos es como pues alguien que terminó y se fue de allí y si dios quiere pues sanó a través de lo que pasó allí y me pareció muy lindo así que por supuesto le dije que sí como decimos en la isla yo soy súper presentada a mi todo lo que me invitan voy y si me gusta me quedo Guillermo más una pregunta imagínese yo esa pregunta Guillermo no no tengo respuesta y prefiero no hacerla para para no cambiar la tónica de del live él me está haciendo preguntas sobre sobre mi vida personal yo no tengo esa respuesta habría que preguntárselo a el corazón Ana Álvarez saludos Lourdes hermosas bendiciones muchas bendiciones estoy en remisión adelante con Dios siempre y mucha fe amén que bueno Jenny que bueno me encanta Mariano Morales dice que dios me va a curar porque soy un ángel bueno no sé si llego ángel pero si tengo mucha fe en Dios y en que voy a sanar Tere Barragán me mando 200 estrellas gracias Tere eh Altagracia 500 estrellas vamos a ver estoy buscando a ver si alguien tiene una pregunta antes de despedirme a ver porque me gusta hacer esto siempre y tratar de contestarle si tienen alguna duda por acá por acá lo que veo son comentarios muy lindos de muchas bendiciones de que están alegres mensajes de fe pero no veo preguntas así que estoy cansadita ya mismo voy a terminar el live este no sin antes reiterarle como hago siempre en todas las veces que me dirijo a ustedes mi profundo y eterno agradecimiento a a todo ese amor que recibo a diario a través de Facebook a través de Instagram a través de a través de LinkedIn a través de todas las plataformas la gente eh dándome consejos dándome frases de aliento haciéndome preguntas y yo pues como se habrán dado cuenta los que me han escrito yo yo trato de contestarle a todos en la medida de lo posible y y me siento muy bendecida por eso me siento bendecida por esa oportunidad por ese cariño y sobre todo esta obra de vida que ha empezado con este diagnóstico este propósito que es ayudar a a todo el que pueda yo a través de mi experiencia de varias maneras primero no es solo contestándole preguntas o tratando de ahora sobre todo en este mes hablar de prevención y dar información valiosa traer expertos el otro día lleve a Instagram a mi nutricionista y fue un fue espectacular hablé con ella para que hagamos lo mismo aquí en Facebook eh me dejan ahí en los comentarios eso es algo que les gustaría ver fue un live de verdad súper informativo eh el cáncer y la alimentación la nutrición ella es una experta muy buena además explicando y entonces hicimos ese live y fue fue muy chévere pero bueno aparte de eso mi digamos propósito de vida más que todo los que me siguen hace tiempo saben que tengo mi podcast en positivo que ahí tienen cincuenta y tantos capítulos de las tres temporadas que pueden escuchar ya mismo con el favor de Dios empiezo a grabar otra vez pero ese el propósito de ese podcast siempre ha sido llevar un mensaje de positivismo que tanta falta nos hace en estos tiempos que estamos viviendo y siempre ¿no? y eso pues se hace todavía más fuerte en mí a raíz de este diagnóstico es lo que he tratado de transmitir desde el principio y mucha gente me ha dicho que le ha ayudado que que los ha de alguna manera impactado en lo que a ellos les está pasando en ese momento no necesariamente tienen que ser temas de salud todos atravesamos por retos y y el verme a mí con este reto que es bastante grande afrontándolo de esa manera pues un poco el espejo en el que todos se miran y yo me siento súper bendecida por tener la oportunidad de hacerlo y que no les quede la menor duda que cuando yo les digo que vivo en positivo y que tengo este esta manera de enfrentar mi enfermedad es tal como se los digo así lo siento y gracias a Dios no me he deprimido para nada me han pasado 20.000 cosas y todas las he podido lidiar súper bien porque cuando piensas en positivo y cuando tienes fe créeme que tu vida se hace mucho más fácil y ese siempre es mi consejo para ustedes así que bueno les voy a dejar dos o tres tareas la primera que me cuenten eh de que les gustaría que habláramos en algunos lives donde yo les pudiera traer expertos como por ejemplo en ese caso que ya les dije tengo agendado que hagamos el de nutrición pero si hay otros temas que les interesan déjenmelo saber cosas con las que yo les pueda colaborar que les pueda servir y también les dejo de tarea que pasen a escuchar el podcast el podcast el podcast está en todas las plataformas aquí en Facebook está en video y está también en YouTube pero más fácil para que puedan accederlo es que vayan a mi página lourdesdelrio.com más fácil imposible lourdes que es como se escribe mi nombre lourdesdelrio.com ahí ustedes van a encontrar todos los episodios en video y todos los episodios en audio y entonces ahí van a poder seleccionar a su artista favorito y bueno si se sienten en el mood de escuchar a la Tañón o a Gilbertito o al Puma o a Emilio Estefan o bueno algún motivador como el doctor César Lozano Ismael Cala hay para todos los gustos créanme y son conversaciones muy diferentes no es el bochinche el chisme es simplemente conversar sobre cómo a estas personas conocidas el pensar en positivo los ayudó y los sigue ayudando a través de su vida y de sus carreras así que bueno dicho esto los quiero muchísimo gracias a todos esos que me estuvieron enviando estrellas se los agradezco infinitamente y sepan que los leo así que por ahí me dejan sus comentarios los quiero se me cuidan y seguimos en contacto feliz feliz noche hasta la próxima que será pronto será pronto porque ese ese live de las nutricionistas lo vamos a hacer bien prontito besos